Quisiera comprenderte pero sé que ya no puedo Pasé lo suficiente y decidí ser lo primero para mi alma Para mis sueños, para vivir lo que yo siento Sigues siendo un cobarde, sigues hiriéndome tanto Yo te dejé burlarte pero ya sé que no quiero Vete muy lejos, déjame en paz Quiero ser libre, quiero volar Ahora soy valiente, sé muy bien lo que yo quiero Solo déjame escapar, me gustaría saltar Ser la mujer que quiero olvidarme de tu cuerpo Y sé que tanto me encerraba en libertad Si tú me quieres, ve a qué huele Hay que mi alma contigo se muere Iba marchetando, como lo besamos Ya te entregué con el amor que llevo puesto Daría lo que fuera por poder ser la primera Que consiguiera escapar de los engaños Para ser consejera y no dejar que más suceda Ir detrás de un hombre que me quiera para un rato Yo soy una mujer que quiere conocer un mundo diferente y valorarme Ser más independiente con sentirme Yo misma ser la heredera de todos mis sueños Si tú me quieres, deja que vuele Hay que mi alma contigo se muere Iba marchetando, como lo besamos Que te entregué con el amor que llevo puesto Ahora soy valiente, sé muy bien lo que yo quiero Solo déjame escapar, me gustaría saltar Ser la mujer que quiero olvidarme de tu cuerpo Ese que tanto me encerraba en libertad Si tú me quieres, deja que vuele Hay que mi alma contigo se muere Iba marchetando, todos los besos Que te entregué con el amor que llevo puesto Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres Hay que mi alma contigo se muere Amarchetando, todos los besos Con el amor que llevo puesto Amarchetando, todos los besos Amarchetando, todos los besos